Buenos días, amigas y amigas de Ultimex TV. Mi nombre es Miguel Azúa. Nos encontramos en una tienda de abarrotes dentro de la alcaldía de Iztacalco. Y es que en esta misma no se promulgó la ley seca. Sin embargo, los precios de la cerveza han aumentado mucho. Vamos a preguntarle a esta persona que tienda aquí, ¿cuál es su nombre? Elizabeth. Dígame, ¿cómo han estado los precios de la cerveza? Muy altos. ¿A raíz de qué? Del desabasto de la cerveza. Y dígame, ¿cómo han ustedes mantenido o cómo han combatido todo esto? Pues con las reservas que uno contaba solamente, porque ya no encuentras en ningún lado. Dígame, para este 10 de mayo, en otros años, ¿cómo ha estado la situación? Pues muy difícil, ha cambiado muchísimo, no hay ventas, todo muy caro. Este 10 de mayo, mañana, ¿qué tienen planeado ustedes como familia, aparte de vender aquí? Pues nada, porque tenemos que cuidar a nuestros familiares, quedarse en casa. Bueno, pues muchas gracias. De nada, hasta luego. Este es nuestro reporte, directamente de la alcaldía de Iztacalco, para preguntar sobre los precios de la cerveza. Mi nombre es Miguel Azúa, hasta luego. Gracias. Gracias.